Bueno, y ya salimos, just a sec Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó? Give me a second, vamos a salir por Instagram, también We're listening to RuPaul, as usual Que amo Hello Amo este tema Hello, hello, hello Ok, Instagram is driving me crazy Thank you Hi everyone Bueno, I'll be here for a while Hello This is not the news flash But I'm going to do something That I might regret later But I don't know, I'll do it Si andan por acá y se quedan por acá, me dicen si está bien el audio Hello Hello Me Mother ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que me mandaron hoy Me decían como... Los estoy contando y fueron unos cuantos Yo conté más de 10 mensajes sobre este tema Y por eso vamos a salir en vivo un ratito Esperen que cambio la cámara acá Así me ven porque ya estoy en Twitch Eh... Y lo que vamos a hacer es analizar qué pasó con Cafiero Hoy Y... Don't get me wrong A mí no me interesan las banderas políticas Así que no va a ir por ahí Yo quiero ver qué pasó, qué fue tan terrible Y darles mi opinión porque entiendo que me mandaron Eh... Tanto mensaje con... Con nada, cortes del discurso y todo lo demás Porque quieren saber mi opinión Eh... Lo mismo hicieron con otros políticos y otras figuras En otros momentos que me mandaban Teacher, ¿qué te parece? ¿Cómo habla tal? Y bueno, vamos a hablar entonces Entonces vamos a decir, vamos a analizar el discurso de Cafiero en Dubai Eh... Pero... A ver... Sin matar a nadie Porque no es la idea La idea es ver qué pudo haber mejorado Qué pasó Qué es lo que... Que hay que trabajar De... Entonces... Eh... Let's see... Analizando el discurso de Cafiero en Dubai ¿Puedo escribir eso en inglés? Creo que es mejor, ¿no? No, no sé... Analizando el discurso en inglés De... No voy a dejar esto Eh... Porque solamente para responder un poco Eh... Y quiero verlo Quiero verlo porque me lo mandaron Nati Fue una Que está por ahí Eh... Quiero ver el discurso para ver qué fue lo que pasó Eh... Pero ya les digo, sin matar a nadie Hello No... No... No es la idea acá ponerlo... Estuve... 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 A ver... Empecemos por lo siguiente Mi análisis va por este lado Yo lo miro como si fuera un alumno mío O un alumno potencial mío Eh... Si yo tuviese la... El placer de que alguien que tomó clases conmigo El día de mañana sea diplomático O sea un ministro O ministra Y vaya Al... Al exterior Y... Y pueda dar un... Un speech Un discurso Eh... Digo... Qué sé yo... Haría este mismo análisis Eh... De hecho me pasó... No sé si lo va a ver... Me dejó speechless Dice... Eh... Tomá aire profundo y miralo Bueno... Ok... Vamos a hacerlo... Bueno... Me dice... Me lo... Se lo escribieron como se dice y lo leyó Bueno... A ver... Digamos todo... Los speeches... Eh... Esta gente es gente que anda de acá para allá Yo no estoy acá ni juzgando ni defendiendo a nadie Lo que vamos a hablar es del English De qué pasó y qué podría mejorar Pero sí son gente que está de acá para allá Eh... Se toman aviones, van, vienen, no sé si duermen algo O qué hacen... Eh... Y nada... En general... Their speeches are written Eso lo sabemos todos Eso lo vimos en todas las películas Donde haya... Viste que está siempre el Mr. President Madam President O cualquier... Que el secretario va con el discurso ahí atrás Estas cosas pasan O sea... Pasan y en general Cuando vos no te podés defender en el otro idioma No te queda más que leer Lo que nos vamos a preguntar después Cuando lo termine de ver Es... Si realmente Él sabía de qué estaba hablando Eh... Pero no porque Conceptualmente no sabía de qué estaba hablando Si no... Si conocía esas palabras o no Eh... Yo la verdad es que vi muy muy poquito Que fue lo que me mandaron Eh... Y me dio la sensación de por cómo él entonaba Y cómo largaba las palabras Que... 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 Entendía muy poquito de lo que estaba diciendo capaz Quizá entendía todo Y nada... No lo ayudaron La verdad que no lo cuidaron mucho Eh... Eso sí... Es algo para destacar... Eh... Digo... Vas a decir... Ay... Bueno... You're playing the devil's lawyer Eh... Está para saber inglés No sé... No sé... Ahora... Sos ministro de... Eh... Asuntos exteriores Si mal no recuerdo Él tiene que ver con esto Y un par de idiomas tenés que manejar Porque... Qué sé yo... Eh... Digo... Para trabajar en hospitality Digo... Trabajás en un hotel Te... Te exigen tener un par de idiomas Por lo menos Para poder atender al cliente Ahora... A la vez... Digo... Quisiera decir todo... Vos te vas a un bar... Acá yo estoy cerca... Muy cerca de lo que es Palermo Hollywood Y toda la movida esa... Eh... No encontrás a mucha gente que hable un perfect inglés Así que tampoco nos pongamos exquisitos ¿Sí? Vamos a escucharlo a... A... A Santiago Cafiero A ver qué fue lo que dijo Voy a bajar el volumen a RuPaul Porque está pleno Eh... Lo estoy escuchando Vamos a... A escuchar el discurso Y voy a ir parando Eh... A ver qué es lo que percibo Que pasó Porque la verdad es que Me etiquetaron Eh... Y yo la verdad que los jueves trabajo Como... Les diría de sol a sol Y ahora estamos con las inscripciones Con lo cual decía ¿Qué pasó? Chabón Y... All of a sudden... Nada... Que no es mi interés Estamos para ver y analizar el inglés Y qué fue lo que pasó Y... Y qué pensamos Y si quieren bueno... Eh... Opinar obviamente Acá está eh... La puerta abierta para que lo hagamos Para que hablen y que... Que se expresen Pero en lo posible con respeto porque... Eh... En el secundario para que den... Ya empiecen a dar Aunque sea presentaciones cortitas Y tenés que ver O sea... Los nervios por más que vos estés leyendo Eh... They can trick your mind into thinking That you have no idea of English whatsoever Entonces... Cancha Entendamos la situación también Y bueno... Digamos lo que haya que decir Vamos a escuchar el discurso A ver... Ok... So... I want to congratulate... What did he said? Eh... Emirates? What did he say? Para... Oh no... Emirates... Emirates... Ah... Ok... Ok... For organizing Digo... Organizing Si eso estaba escrito Ya es como que patinó ahí Organizing Organizing Si... No le estamos pidiendo que... Que vibre Pero... Eh... Hay nervios ahí, tiene que haber nervios Organizing Digo... Metí una sílaba además Ya... Ya estamos con... Con eso, ¿no? To be held... Bien... Si... In the Middle East Eh... A ver... Cuando hablamos de currencies Que hablamos de... De plata... De dinero... Mucha gente me sigue diciendo... Euro... Cuando hablamos en inglés... Y en realidad sería... Euro... Eh... Digo... East... Euro... Se supone que son palabras que... Todos... Deberíamos más o menos saber cómo se... Se dicen... En English... Y no es así... Digo... Está todo bien... Lo estamos poniendo... Lo estamos mandando al muere... En este momento... Porque... La carita la puso él... Pero... Yo veo esto... Todos los días... ¿No? Every single day... A ver qué más dijo... Che... O... A la cara... Que... O... Tengo... Todo... Tuve... A la cara... Uh... Ok... Sí... Eh... Creo que no... He... He shouldn't have... Taken... His eyes off... The paper... That... That's for sure... Porque... Como que tiró harmony... Y ya cuando volvió... hizo, se mandó algunas. Acá Adri me dice yo creo que lo menos que puede hacer un diplomático es aprender inglés. Personalmente creo que forma parte de la preparación si te vas a dedicar a la política y sobre todo a las relaciones internacionales. Sí. It's a reality. La pregunta también sería Adri and for everybody else who's watching. ¿Quién no estuvo a la altura como para decir please don't read this, don't do it mirá que tu inglés no está it isn't as polished as it should. Digo, todos, ahora yo estoy mostrando acá en Twitch la cara de uno de los asistentes, de los participantes y la verdad que la gente mira un poco asombrada ¿no? Como diciendo what is he talking about? No se le entiende. La verdad es que hay partes del discurso que no se entienden, que es lo que quiso decir. Estoy de acuerdo en que viene con el cargo ¿no? Como esto de comes with the territory debería por lo menos manejar inglés y eso digo por lo menos porque bueno hoy por hoy en este momento es uno de los idiomas si no es el más hablado de los más hablados en el mundo tampoco nos vamos a hacer los que no no entendemos nada yes it's true y si tiene un cargo político y si está yendo a un país extranjero con lo cual es parte de su responsabilidad yes objetivamente tengo que decir que sí yes he should know english he should know his english better hay mucha gente con cargos altos en otras empresas en otras cuestiones que quizá no están tan a la vista y que no saben absolutamente nada de inglés yes that's true as well digo tratemos de ver todos los costados ¿no? sí nada debería saber un poco más y creo que no lo cuidaron pero vamos a seguir escuchando a ver para ok there's something there escuchalo de nuevo no sé si ahí en instagram están escuchando lo que escucho yo pero va a escuchar de nuevo esto porque acá hay algo más que la pronunciación para ok wait a second eh covid salió muy bien creo que ya lo escuchó tantas veces que lo tiene que haber dicho bien por por osmosis más o menos covid eh dice es un detalle que se debe cuidar porque queda horrible no necesita pronunciación perfecta pero sí que sus interlocutores entiendan lo que él quiere decir bueno eh son varias cosas acá Adri dice claro sí lo expusieron me dice en twitch sí lo expusieron eh eh es un detalle es un detalle que se debe cuidar yes es como nosotros nos mostramos al mundo también of course eh por otro lado para ver el lado positivo de de eh como decimos de 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 para ver la parte positiva si se considera que los argentinos tenemos un buen nivel de inglés eso en términos generales lo escucho mucho para que nos tranquilicemos también un poco eh y y si esto que que dicen acá write learn english hello how are you doing eh no voy a decir el nombre porque otra vez viste que el tema de la política es como medio complicado pero sí voy a decir que cierto eh cierta persona con un alto cargo cargo político que llegó a ser presidente de la nación tiene un inglés súper fluido súper fluido en el sentido de que he knows his grammar he knows his vocabulary his lexicon si lo hemos escuchado hablar en otras partes del mundo sin necesidad de un intérprete sin necesidad de traductor y sin embargo lo salieron a matar igual ok y la gente me mandaba mis alumnos mis alumnas y gente que me conoce que sabe de que de que laburo eh me mandaban igual los los video clips o lo o lo que fuera los 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 pedacitos de discurso y me decían escuchalo como habla y yo decía what's your problem porque digo no sonaba como native speaker pero el tipo he knew what he was talking about digo no tenía la pronunciación perfecta he didn't sound like a native he kept his accent sí o sea mantenían el el acento eh mantenía el acento esta persona eh pero no tenía esa necesidad de sonar como native speaker está bien acá pasa otra cosa si ustedes escucharon esta última frase la persona que escribió el discurso la pifió también en la gramática guys a ver escuchemos de nuevo this expo have been a light at the end of the tunnel y creo que él dice of the end of the tunnel con lo cual eh charlemos también un poquito de quién escribió el discurso digo entiendo todo lo leyó él la carita la pone él ahora no le queda otra pero ¿quién escribió el discurso? porque ahí se le fue también el tema de la gramática vamos a seguir escuchando it's very short pero nada we have lots to say ok para first of all he's mentioning many places that have to do with their culture ni yo los conozco pero me doy cuenta I can tell él está mencionando un montón de lugares o de hitos que tienen que ver con el mundo de ellos y tampoco los sabe mencionar con lo cual ahí también tenemos un problema porque se supone que vos por lo menos tendrías deberías hacer el intento de saber cómo se dicen esas cosas del país extranjero esos lugares el lugar donde él está que está diciendo bueno acá aquí and the rest para que algo más había que dice lo digo como crítica quien dejó que se expusiera de esta situación no como burla no totalmente es que no estamos acá para eso tampoco así que ni hablar a ver opinología hacemos todos lo que no queremos obviamente es atacarlo desde desde un costado político desde una cosa como esto de cómo aprender inglés bueno para lo mataron a Tevez también cuando dijo very difficult y quedó para la historia ¿no? cómo se habrá sentido el chabón cuando me entendés una de las referencias a su persona es very difficult digo a ver escúchame a mí hablando alemán o italiano digo también nos tenemos que poner un poco en los zapatos del otro si seguimos insistiendo es un diplomático es una persona que trata con gente afuera pero a ver escuchemos esto último se lo nota recontra nervioso recontra mega archi nervioso y se nota como no lo ensayó ni un poquito eso es lo que más se nota porque esto es como cuando a ver yo tuve muchos alumnos y tuve alumnas también cantantes ¿ok? y que vienen con esto de I don't know how to sing in English I don't know how to say the words bueno hay una manera de que puedas cantar en inglés trabajás más la fonética trabajás más la entonación y bueno después vemos que estamos diciendo es como un poco al revés de lo común pero nada sí se podría se nota que no está ensayado eso sí se nota many of you will know eso lo podría haber dicho con su acento lo podría haber hecho tranquilamente a ver a ver and this expo symbolizes that better than any other hay tanta cosa hay una gramática complicada que alguien el que escribió el discurso o la que escribió el discurso no pudo solucionar hay un tema de de la de la como se dice completion como de toda agarrar toda la oración completa y decir bueno vamos es como de una no te digo que no respire tampoco pero vamos de una porque el tema es que corta tanto las palabras que llega un momento que no se entiende qué está diciendo ok ese es el problema me parece más allá de la pronunciación que bueno que realmente no lo mató es un discurso que tendría que haber practicado por lo menos unas cuantas veces por decir un mínimo y es primero para atacar muy entre comillas lo que es la pronunciación no te digo bueno jes jes que 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 bueno que no le salen a todo el mundo tan fácil y si él tiene un nivel básico de inglés probablemente no irías a meterte a quedarte con los sonidos como que abarcarías algo lo verías más como algo no más más desde afuera algo más generalizado pero sí por lo menos el sentido de la oración porque el problema es que cortó tanto las palabras que en muchos casos las oraciones carecen de sentido y bueno y ahí es donde es como más complejo todo el tema porque quizá la gente como decían por ahí el interlocutor ya no entiende de qué está hablando ya va más allá de burlarse o reírse para adentro de decir uy no sabe inglés o whatever es qué será lo que está transmitiendo ese es el problema y ahí es donde hay un quiebre total en la comunicación entonces bueno ese es un tema a ver estoy leyendo acá que me dicen dice es notorio que no entiende lo que está diciendo porque no puede leer haciendo las pausas donde corresponde claro tal cual no estamos buscando una fluidez level no sé Dios pero si esto era lo que me habéis dicho antes falla protocolo y ceremonial aquí bueno ok si era yo la verdad que en ese sentido no sé a cargo bien de quién está debería haber yo tuve experiencias con altos cargos con secretaria o secretario que es quien está a cargo del discurso o a cargo de y les puedo decir que muchas veces esa persona a cargo tampoco sabía mucho inglés y lo que terminaba era pasándome el discurso a mí para para hacer la corrección pertinente porque porque no no había hay que sumarle los obvios nervios y se te explotan los oídos literal en otras slides que usaron pusieron improvise con c en vez de improve o sea nadie chequea ese es el tema ¿no? digo nuevamente me parece que acá va a haber unas cuantas personas digamos que se van a tener que hacer cargo de esto por lo menos alguien más que es bueno es un tema vuelvo a repetir hubiera sido mejor un traductor y que lo diga o lea en castellano en ese caso sería un intérprete y es un intérprete o una intérprete que 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 vaya si tal cual nosotros we can afford it it's not that expensive guys los intérpretes tranquilamente podrían haber llevado hay cantidad de intérpretes argentinos super super excelentes vamos a decir más que super buenos excelentes en lo que hacen en su laburo yo tuve la suerte de estudiar con algunos y la verdad their fee is not that dear it's not that terrible so they could have easily hired them yes they could have pero les cuento algo otra anécdota una vez fui a ver a un músico muy conocido músico bienes pero no conociera el el gran rex o que teatro era y pasó que llevaron a una intérprete pero la intérprete resultó ser una modelo y esta modelo vivía en Miami en ese momento y dijeron vos vivís en Miami you no English y chao la llevaron y la mandaron ahí y divina ella regia con un vestido que te juro que decías OMG I want that for myself do they do they have it on my size y nada patinó un montón de veces simplemente por no ser intérprete es como cuando no sé cuando me decís ay Joey come on I've already seen the simple present and the present continues I already know what the present perfect is but you don't know how to use it you know what I mean entonces es me explico a lo que voy digo una cosa es verlo una cosa es vivo en este ambiente una cosa es vivo en Estados Unidos y otra cosa es soy intérprete de idiomas o me puedo manejar paradita ahí con su vestido toda divina así con un público no sé cuántas personas éramos y yo en la tribuna sí no como como sufriendo por ella ¿me entendés? y pensando era el caché era por una cuestión de de what was this what what trapped you digo fue como uh qué bajón porque para peor a todo esto el hombre en cuestión dice algo bla 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 su su público es gente que tiene conocimientos de inglés hablando muy en general y entendía muy bien lo que estaba diciendo el hombre cuando le toca a ella hacer la interpretación de lo que terminaba de decir la pifia pero por lejos creo que él dijo ciudad o país una cosa así y ella dijo pueblito y el tipo la corrige adelante de todos ¿no? y hace como la mira y la corrige y todo eso sale en pantalla gigante atrás estábamos todos mirando viste que te ponen los monitores las pantallas grandes para que veas si estás muy far away in the audience y nada y lo enfocan a él mirándola a ella así con los ojos celestes que tiene y la piba así paradita regia divina con su vestido y su make up pero pasándola recontra mal digo ¿cuánta plata te vale la humillación? ¿no? en ese sentido y qué bajón para ella pero bueno volviendo a esto acá Adri me dice porque no está entendiendo lo que lee pobre hombre la verdad la verdad es que sí ahora ¿qué es lo que sacamos? saquemos la conclusión de todo esto yo no sé cuánto más de discurso hay yo tengo muy poquito acá se terminó no sé si hay a ver si puedo encontrar el discurso completo no sé cuánto tiempo habló discurso completo pero vayan diciéndome cuál creen que es la conclusión video el discurso de Cafiero que se hizo viral ¿cuánto dura esto? ¿cuál sería la conclusión para ustedes? que 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 muy difícil que 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 ¿sí? ¿sí? ahí es donde yo digo allow me to congratulate o sea, es nada, déjenme ya lo dijimos, no lo queremos matar no queremos que sangre queremos saber quién se hizo cargo del discurso y quién no lo coacheó y quién no le dijo, mirá vas a leer adelante de gente que sabe inglés y que lo maneja o por lo menos te van a filmar ¿qué pasó? ¿por qué no lo cuidaron? y estoy, nada voy leyendo la conclusión de ustedes también que es lo que sacan ¿qué podemos sacar acá de positivo? pero no de esto qué bien sino como ¿cuál sería la solución? sí, bueno definitivamente corta mucho las palabras y le pasa eso ¿no? que frena frena demasiado según Adri no entiende lo que lee yo tengo la sensación de que probablemente tenga que ver con eso que no entienda lo que está leyendo y y bueno ahí ya es peor todavía pero bueno ¿qué hacemos con una situación así? ¿qué hacemos? vamos a las redes sociales y lo matamos lo acribillamos lo hacemos sentir mal lo dejamos así como una anécdota y le ponemos el very difficult como le pusieron en algunos portales hay mucha gente que son profesionales del inglés acá ¿qué hacemos con esto? ¿qué pedimos? ¿qué decimos? a ver qué dice acá la people dice no importa cuánta plata tengas la prima ¿sabes por qué te llamo mi cousin? porque ese es mi nombre Simonetti mi nombre es Joana Simonetti no importa cuánta plata tengas tenés que estudiar nunca sabés dónde podés terminar el estudio te da libertad ok bien válido este muchacho tiene recursos para haber estudiado su familia se manejó en este ambiente durante toda su vida ¿cómo no lo prepararon? bueno lo voy a decir porque nada si si él es la persona que yo creo que es y está dentro de la familia que yo creo que está hay una integrante de su familia que es docente de inglés y docente de inglés universitaria yo no sé estoy hablando así como muy no sé cuáles serían los lazos familiares ahí tía prima o algo así pero sí podrían haberlo capacitado a veces no pasa yo será inmortalizado como meme y bueno yes maybe digo a veces sucede en casa de herrero viste como es qué sé yo mi hermana es una grosa hablando en otros idiomas también es muy muy buena en inglés pero no es el que eligió y no necesariamente porque sea parte de mi familia alguien tiene que saber inglés o sea nadie debería asumir que todo el mundo en mi familia sabía hablar inglés perfectamente bien porque eso no es el caso de hecho mi familia saben tengo miembros de la familia que saben hablar muy bien italiano y francés y no por eso yo sé italiano y francés sé inglés eso es lo que he estudiado pero lo básico dice pero lo básico bueno le pedimos entonces en principio que como diplomático se se ponga a las pilas con el inglés eso estaría bueno porque es una persona que nos representa que representa al país y que necesitaría no necesariamente cambiar el acento esto es algo muy personal el acento es lo que demuestra un poco de tu cultura de tu origen de donde venís quién sos no le estamos pidiendo que cambie el acento necesariamente si estamos pidiendo que entienda de qué está hablando y que practique los discursos también estamos pidiendo diría yo que la persona que lo coachea que lo acompaña que lo asiste lo prevenga de estas situaciones ¿verdad? y eso si yo lo veo con ojos de teacher le tengo que decir I beg of you ponente las pilas y vamos a empezar a practicar drills como hacemos con las clases en las clases de conversación nada vamos a hacerlo 10 minutos cada día 15 minutos cada día 20 minutos cada día hasta que llegue a una hora 2 horas de inglés cada día nadie nació sabiendo lo que pasa es que yo entiendo esto que yo les decía you're outraged esto de la indignación es cómo puede ser que por los medios económicos por el puesto que ocupa no haya sido capaz quizá de manifestarse o expresarse bien o por lo menos leer bien el discurso creo que como leí por ahí hubiese sido mucho más noble quizá decir bueno llevemos un intérprete o que lo sí un intérprete que es lo que queda mejor en estas cuestiones protocolares queda mejor tener un intérprete y listo y no pasar por estos nervios y sí lo tendríamos que con toda humildad también mandarlo a ponerse a estudiar ponerse a practicar y bueno para que el día de mañana nos pueda representar mejor ¿no? yo siempre cuento conozco conocí gente gente con cargos muy interesantes en carreras que tenían que ver con el inglés y hello how are you doing we are here because we have to speak about directores de carrera ok digo no sé si se entiende no estamos esperando un inglés perfecto no estamos esperando que pierda el acento eso de la reducción del acento es una decisión muy personal sí que por lo menos las oraciones se entiendan que la pronunciación sea digerible vamos a decirlo y que la unidad de comprensión sea tal que no los demás la audiencia los interlocutores no tengan que poner cara de que acaba de decir ¿no? eso porque bueno esto es comunicación right and he goes with with people who can assist him people who are helping him people who are there for him digo no se tomó no se tomó un avión y se fue solo entonces cuidarlo cuidarnos más en la representación y bueno a ponerse a practicar like everybody else like I do every single day of my life so as to not so as to yeah not get rusty no se si dice acá Adri entiendo que los políticos tienen coaches que les indican hasta como moverse no le dieron importancia a la palabra fue sacarse de encima un trámite una pena porque nos representan el mundo esas cosas hay que cuidarlas totalmente yes si lo que yo pienso es que eh el mensaje también de 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 quien lo escuchó para la crítica tampoco debería ser tan ofensivo eh de de ir a cuchillar a alguien porque vos como docente si hay docentes mirando digo vos que haces cuando un alumno se equivoca como le hablas está bien no es un alumno no es mi alumno eh este es tuvo tiempo para estudiar yes I know está todo bien pero digo como 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 que hacemos vamos y lo lo matamos o le decimos I beg of you start practicing your english yo iría por la segunda what about an interpreter yes si estábamos hablando de eso Vicky tal cual eh de poder haber llevado un intérprete y y haberla pasado eh menos peor digamos hablando mal y pronto eh ok sí nada una pena una pena una pena pero bueno ahora entiendo el porqué de tantos mensajes y toda la cosa y la la etiqueta en facebook de mis amigas de mis amigos de tenés que mirar esto joey oh no sé yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? no tenía idea bueno eh algo para mejorar algo como tantas otras cosas ¿no? para mejorar eh eso no queremos generar esta cosa de que el inglés es el idioma más importante del mundo ¿qué sé yo? pero sí como escuché alguna vez a una persona muy sabia eh decía es el idioma del poder hoy por hoy y históricamente y es el idioma que que une ¿qué le vamos a hacer? hay regiones en China donde no hablan inglés hay regiones en China donde no hablan inglés hay regiones inóspitas del planeta donde no hablan en inglés hay regiones que no son tan inóspitas donde no hablan inglés y tampoco les importa hablar en inglés ¿ok? porque no lo necesitan ¿está bien? eh esa es otra realidad pero pero bueno en este caso le tenemos que pedir muy amablemente a Mr. Cafiero que se ponga las pilas que quienes lo asisten se pongan las pilas y que bueno para la próxima ya sabe no exponerse así dejarnos mejor parados porque viste que a uno le agarra esa cosa de de la representación esto a mí y cómo nos dejaron yo no me imagino a alguien en Dubái pensando en mí hoy en este momento y diciendo uy pobre Joey qué mal parada que la dejaron pobre y la Argentina que es yo el ataque va directo a la persona que habló a la persona que puso la carita ¿qué le pasó a este flaco? ¿qué pasó con este chabón? esas eran las caras ¿ok? y nada ya sabe yo creo que Scarmental está bueno también me parece que que está bien no sé si él dijo algo al respecto si me si quieren yo ahora ya corto porque ya fue como un montón de análisis que dice Adri pero me cuentan si hay algún link o alguna cosa yo la abro y me fijo no sé si él se expidió al respecto si dijo I'm sorry no sé lo que le debe haber sonado el teléfono a ese pobre cristiano no me imagino dice Adri coincido como docente tengo una mirada mucho más complaciente claro hoy una amiga me decía fuiste muy suave y le digo soy docente lo tengo que ver con otros ojos porque porque podría haber sido mi alumno porque vi alumnos en acción que en mi clase eran fenomenales y en público se achicaron porque los escenarios te te comen a veces ok entonces bueno sí claro dice mi reflexión no es ofensiva en absoluto totalmente invitemos a cambiar a una clase es muy guapo by the way no le vamos a quitar lo guapo que es que tengo que tengo alumnas y alumnos y conocidos que que piensan exactamente igual que vos Adri así que bueno si se si se expidió al respecto si habló si dijo algo después me lo pasan no se enojen no se enojen yo no me enojo cuando alguien se equivoca en inglés mi profesor que 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 me hace practicar my own english yo siempre cuento que sigo tomando clases en mi caso la búsqueda va por otro lado yo estoy haciendo una búsqueda de reducción de acento con lo cual es como digo a veces que vamos por por el mismo camino pero con distintas búsquedas no se enoja conmigo no me mata no se enojen busquen el lado de bueno a ver qué podemos hacer cuando hay un problema ¿no? ¿qué podemos hacer? y ponerse un poquito en los zapatos del otro y nada pedirle si es que le quieren pedir algo si van a ir a comentar esto es una opinión personal después de everybody you can do as you please ¿verdad? pero si yo ciudadana si tuviese que hacer un comentario en redes sociales que no soy mucho de eso no me place tanto le daría un pedido muy humilde de bueno ponete ponete a estudiar ponete a practicar dentro de estos asistentes dentro de los coaches que tenés no sé buscate una teacher buscate un teacher estudia un puzzle toma las clases de conversation que ahora justo se abren grupos en abril why not digo ya que estamos ¿no? tiramos el chivo pero pero bueno yo antes los problemas me paro y digo oh problemas ok este momento que hizo que tanta gente se ponga se pusiera tan mal y que me manden el video digo bueno ok ¿qué hacemos? ya está ya pasó ya quedó como dijo Nati iba a quedar con un meme I don't know meme by the way in english is meme meme it's not meme it's meme digo porque mucha gente me dice I saw a meme I saw a meme or something like that no in english it's meme and that's it ay 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 Joey me dice Pau bueno lo miramos como teachers tan importante tan importante ponerse en el lugar del otro yes of course por eso más allá de la bandera política no no te gustaría pensar en que fuera alguien más allegado a vos ¿qué pasaría? lo ves en la tele lo ves que sale por todos lados en todo el mundo en todos los portales de noticias por su inglés ¿cómo hacemos ahora? ¿cómo hace esa persona para no digo retomar la autoestima y decir bueno ok me tengo que poner a practicar pero después de todo el bardo ¿verdad? sí tendría que haberlo hecho antes sí estoy de acuerdo I agree pero bueno a veces llegamos tarde algunas cosas y para eso estamos acá para seguir aprendiendo ¿verdad? ¿sigue el propós acá de fondo? uy estoy aprendiendo no sé cuál es la canción pero bueno guys it's been so nice to talk to you ¿qué dice? dice Pau ¿cuántas veces nos pasó en conferencias internacionales con un montón de público defendiendo una tesis el último final exam o sea entender la situación y tomar acción prepararse y seguir adelante yes of course that's what you have to do what else can you do what else is there to do vamos a Puzzle le dice vamos vení vení no más que yo te doy un par de clases I have no problem y no te voy a juzgar no podés practicar después de tener el cargo primero aprendé yes pero bueno es como ya está Luciana ¿qué vamos a hacer? se tendría que haber preparado estoy de acuerdo estoy de acuerdo se tendría que haber you should have done it you should have pero bueno para eso está esto de debería haberlo hecho debería yes ¿cuántas cosas deberíamos haber hecho? ok sí ahora lo bueno de esto es ahora ya sabe now he knows now he knows al cargo ya lo tiene ahora tiene que prepararse mejor yes of course que lo haga que lo haga es un bajón que lo tenga que recibir así ¿no? no debe ser fácil para nadie pero bueno que lo haga ahora que empiece it's never too late que empiece y si de algo sirve para quien esté mirando por ahí it's never too late to start learning english and do it you can do it you can do it your puzzle ya estamos inscribiendo para abril ok vénganse vénganse que los esperamos con mucho cariño para acompañar el aprendizaje del english bueno me voy I have things to do esperemos que aprenda de esto exactamente esa yo creo que esa sería la idea final esperemos que aprenda de esto que pueda haber un aprendizaje de esto si lo vamos a matar claro que si van a ir todos ya lo están haciendo desde esta mañana temprano seguro lo fueron a matar por lo que debería haber sido y lo que debería haber sucedido si el third conditional if he had studied english he would have known how to read that freaking speech but he didn't he didn't know si entonces lo cambiamos del third conditional a un first conditional y le decimos if you study english you will be able to read any speech you want and people will understand you for sure esto es a prueba dice una prueba perdón de que podemos mejorar yes of course gracias por la reflexión gracias a ustedes que están ahí del otro lado y se bancaron una joey hablando un rato porque tenía la necesidad de salir que pasó what happened así que bueno creo que ya dijimos todo creo que ya nos podemos ir en paz ya lo charlamos reflexionamos cualquier cosa me mandan un mensajito si quieren seguir ranting saben lo que es to rant this is r-a-n-t to rant es cuando como se dice despotricas ranting si you want to keep on ranting you send me a message y yo con todo gusto después les respondo y lo conversamos siempre todo es debatible ok así que bueno darlings have a really nice one además los árabes dice if you study english el jeque se cae de brusas los árabes son los más yes quiero algún árabe de esos que están por ahí dando vueltas haciendo un speech digo tratemos de poner las cosas en la balanza yo soy demasiado virginiana eso es lo que me pasa yo necesito analizar todo ahí minuciosamente that's my problem that's my own issue bueno darlings have a nice one pasenla lindo have a nice weekend if I don't see if I don't see you if I don't talk to you seguramente mañana salga con el newsflash así les cuento todo lo que tenemos para abril y acuérdense ya que estamos de todos por ahí seguramente que este sábado lo voy a repetir mañana igual están las chicas de buenos aires en inglés ofreciendo un tour en el cementerio de la recoleta que me invitaron así que voy a ir ahí si andan por buenos aires si tienen ganas de ir anótense que seguramente va a estar buenísimo yo me voy a ir con toda nerd para aprender de ellas que son unas genias y nada si andan por ahí me dicen hey joey ya les dije I'm a short person yo soy una persona bajita así que in the crowd no me van a reconocer me van a decir hey joey y yo voy a sacar el brazo así y ahí van a saber that's me que soy yo bueno sweethearts thumbs up ok I love you guys see you soon talk to you soon cualquier cosa si quieren saber de qué estuvimos hablando se van para twitch que ahí va a quedar twitch se me trabó la lengua mordí la lengua acá twitch que va a quedar ahí y si puedo después subo algún resumen a youtube no prometo nada pero bueno la idea era ver un poquito qué pasó what happened what happened y qué pasaba con todos esos mensajitos ok darlings bye see you soon